Engrape el Burlet Pro-Pink Comfort Seal a lo largo del perímetro de la superficie interior de las placas superiores de las paredes exteriores. No redondee el Burlet Pro-Pink Comfort Seal en las esquinas interiores. No solape el Burlet. Instale el Burlet usando juntas a tope. Instale aislamiento EcoTouch Pink Fiber Glass en las cavidades. No retire la junta antes de instalar la placa de yeso. La junta no afectará en la instalación. Instale paneles de yeso sobre el Burlet Pro-Pink Comfort Seal. Evite deslizar los paneles de yeso hacia arriba en las paredes con el fin de no romper o comprometer el Burlet. Para las paredes con relleno suelto, se recomienda que el Burlet Pro-Pink Comfort Seal se instale en el exterior de la malla, aunque es aceptable instalarlo en el interior. Engrape el Burlet Pro-Pink Comfort Seal en un patrón escalonado cada 3 pulgadas en las paredes térmicas, paredes dobles y muretes interiores, utilizando cortes rectos en las esquinas de la habitación. Donde haya un cambio de altura en el techo o plafón, use bloques para proporcionar una superficie continua para aplicar el Pro-Pink Comfort Seal. Los bloques también se deben proporcionar para los techos abovedados. Engrape el Pro-Pink Comfort Seal a lo largo de la placa superior de las paredes estructurales interiores. Recuerde usar bloques donde exista un cambio de altura en el techo para proporcionar una superficie continua para el Burlet. Revista las paredes estructurales interiores con paneles de fibra OSB o un panel estructural equivalente, siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante. Revista las paredes estructurales interiores con paneles de la habitación de la habitación de la habitación. Revista las paredes estructurales interiores con paneles de la habitación de la habitación. Recuerde usar bloques donde existen las purato parallos interiores con paneles de la habitación.